Mi nombre es Lizeth Cader, sí me gusta vivir aquí en la comunidad Leitzay porque tiene muy buena ubicación, está muy tranquilo y lo recomiendo para todos. Me gusta porque ya tenemos aquí un año y medio y me gusta mucho porque es una comunidad muy seria, muy responsable, además también es muy calmado, la gente es muy amable por aquí. Sí, con mucho gusto a mis amigos, a mis familiares les he dicho que aquí es el lugar apropiado para vivir. Perfecto, muchas gracias. Es un buen lugar para vivir, tranquilidad, seguridad y locación es muy perfecta. Les recomiendo que vengan a Leitzay Crossing Community. Gracias.